Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo del agua Si no encima de la arena Tú eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo del agua Si no encima de la arena Tú eres mi sirena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!